Te voy a decir algo que es como una travesura. En las primeras reuniones que sostuvimos Néstor y yo, recuerdo que le dije, Néstor, con mucho respeto, ¿no? Estábamos conociéndonos. ¿Y por qué ustedes no rescatan esa petrolera? Porque nosotros nos vimos obligados para poder iniciar los primeros alianzas, las primeras alianzas y convenios con Argentina en materia energética, como lo dijo Julio allí, tuvimos que crear una empresa, en Arsa. Ellos crearon una empresa. Y nosotros ayudamos, pues, al surgimiento de en Arsa. Y entonces, pero en Arsa no tenía músculo propio. No tenía ni un campo petrolero, ni una refinería, no. Nada. Una empresa, pues, pero claro, para empezar a firmar convenios, contratos de comercio. Avanzamos hasta donde se pudo. Pero en esa ocasión yo le dije a Néstor, ¿por qué tú no le pones la mano a esa empresa? Históricamente del Estado argentino, la privatizaron. Y recuerdo que me dijo Néstor, che, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pues llegó la hora, llegó el tiempo. Y entonces Cristina, de manera muy, bueno, ejerciendo la soberanía de la República Argentina, tomó la decisión en el momento que ellos consideraron, pues, de manera soberana. Y por cierto, yo estoy muy extrañado ahora que veo que la empresa Repsol, según leí, ¿no?, va a demandar a la República Argentina en un tribunal en Nueva York. Yo, si me permite Repsol algún consejo, les aconsejaría que lo pensaran muy bien. Que lo pensaran muy bien, porque deberían buscar un arreglo amistoso con un país hermano de nosotros, ¿no?, de Sudamérica. Repsol tiene aquí buenos intereses. Nos interesa tener buenas relaciones a todos. Porque, como dijo Julio allí, lo que pasa allá, impacta aquí. Y lo que pasa aquí, impacta allá. Es un consejo. Que me permito enviarle a la empresa española Repsol, que tiene aquí fuertes inversiones, ¿no? Y queremos que siga teniéndolas, ¿no? Ahora, en un ambiente de cordialidad y de entendimiento y de respeto a la soberanía de las repúblicas, que somos soberanas, pues. Gracias.